En los últimos cinco años perdimos 1.200.000 personas. Realizamos una encuesta a los directores ejecutivos. ¿Planeas quedarte en el Estado? Más del 50% está pensando en trasladar sus operaciones y es por eso que los empleos cada vez se van del Estado. Es por eso que California ocupa el puesto 49 en crecimiento laboral. No hay pérdida mayor para una economía que la pérdida de capital humano y eso es lo que está ocurriendo. Nuestro invitado hoy es el Dr. Jim Doty, economista, profesor y presidente de la Universidad Chapman. El día de hoy compartirá algunas ideas sobre la demografía de las personas que están abandonando California, por qué se van y sus impactos en el mercado laboral y la economía de California. Hay algo más que descubrimos al analizar los datos. El 70% de quienes abandonan el Estado son personas que ganan más de 200.000 dólares. No es fácil mudarse. No es fácil sacar a los niños de la escuela y comprar una casa, especialmente en estos días con las altas tasas de interés. ¿Por qué están las personas haciendo eso? Soy Siamak Korami. Bienvenidos a California desde adentro. No olvides que puedes seguir este y otros episodios completos viéndonos desde nuestra plataforma en Epoch TV. Suscríbete de forma gratuita. Jim, es un placer tenerte de vuelta. Gracias, Siamak. Es genial estar en el programa. Has estado estudiando el éxodo de California, la economía de California y la economía nacional, pero estábamos realmente interesados en saber qué está pasando con el éxodo. ¿Puedes contarnos qué está sucediendo? Sí, las cifras se revisaron recientemente. Los números más recientes que se produjeron sugieren que, en los últimos dos años aproximadamente, 300 mil personas en saldo neto abandonaron el estado. Si restamos las que están llegando al estado, la pérdida neta es de aproximadamente 300 mil personas en los últimos dos años. Y eso estuvo aumentando de 50 a 100 mil en los últimos cinco años. Para ponerlo en perspectiva, en los últimos cinco años, perdimos 1,2 millones de personas. ¿1,2 millones de personas se fueron o es el total de personas? Han salido del estado 1,2 millones de personas más de las que han entrado. Otra cosa interesante es que el Departamento de Finanzas de California realiza una estimación de la población y durante mucho tiempo, las estimaciones de población hasta el año 2030 no cambiaron a pesar de esta emigración. Pero hace aproximadamente seis meses, revisaron sus estimaciones y reconocieron esta salida significativa. Quiero señalar cuán significativa es. Ellos revisaron el estimado y redujeron la estimación de población para California en el año 2030 en dos millones y medio de personas, aproximadamente la población de Chicago. De repente la revisaron y el hecho de que la redujeran se debe a esta emigración. Obviamente bajaron la estimación de población en el año 2023 en un millón de personas debido a la salida neta de personas que se marcharon. ¿Crees que esta tendencia va a cambiar? Sé que ustedes estuvieron al tanto de esto durante muchos años. Su grupo de investigación y su universidad estuvieron hablando de esto durante mucho tiempo. Y usted ha sido vocero al respecto. ¿Creen que esta tendencia continuará? ¿Cuáles son sus pensamientos al respecto? Es difícil decirlo, dadas las dificultades que enfrenta el Estado y el hecho de que Sacramento parece no estar haciendo nada al respecto. Las cosas están empeorando. Tenemos un déficit y es poco probable que se reduzcan los impuestos. Podría empeorar porque otros estados están reduciendo los impuestos estatales sobre los ingresos, como Iowa. El único Estado donde el crecimiento laboral fue inferior al de California en el último año fue Iowa. ¿Y qué está haciendo Iowa? Están reduciendo los impuestos estatales porque reconocen que hay un problema. La pregunta que debe hacerse es, ¿por qué la gente se va? Encontraron esto basados en el IRS. Sí, observamos el IRS detenidamente. Y tiene cifras muy precisas de las personas que abandonan el Estado y las que se mudan al Estado. La razón por la que tienen esta información es porque necesitan llevar un registro de dónde viven las personas para pagar impuestos a nivel federal. Así que podemos ver el flujo de salida de California, no solo los números, sino también el crecimiento ajustado de los ingresos. Eso es lo que encontramos. Examinamos el ingreso bruto ajustado de las personas que abandonaron el Estado y que tenían un ingreso bruto ajustado de más de 200 mil dólares. Si volvemos atrás, hace cinco años, la proporción de personas que abandonaron el Estado con un ingreso bruto ajustado de más de 200 mil dólares era aproximadamente del 40%. En el año más reciente, 2022, fue del 70%. Así que el 70% del crecimiento ajustado del ingreso del Estado lo realizan personas que ganan más de 200 mil dólares en ingreso bruto ajustado. Por eso nuestro Estado está un desastre. Piénsalo. Si tantas personas de alto ingreso están abandonando el Estado, significa que los ingresos fiscales disminuirán. Tuvimos la oportunidad de preguntarle al gobernador Newsom sobre esto durante una conferencia de prensa. Esto es lo que nos dijo. Creo que ustedes están familiarizados. Estuvieron aquí mucho tiempo. En California. Esta es una historia que se escribe cada 10 años en California. En 1994, la revista Time declaró el fin de California con los mismos argumentos. California es un faro en la economía estadounidense en términos de recuperación estadounidense, creación de empleo, innovación y espíritu emprendedor. Les dimos un ejemplo demostrable sobre cuántica e inmunología y el trabajo que estamos haciendo en investigación y desarrollo empujando los límites de la exploración. La razón por la que Elon Musk regresó fue porque no podía conseguir suficientes ingenieros de alto nivel en el país y tuvo que regresar a Silicon Valley. La razón por la que la inteligencia artificial domina en California es porque nadie se le acerca. 35 de las 50 principales empresas por capitalización bursátil están en el estado de California y San Francisco está viendo inversiones y crecimiento dramáticos en ese espacio. Tenemos más científicos, investigadores, noveles, ingenieros y patentes que cualquier otro estado de América. Tuvimos una de las economías de más rápido crecimiento en los últimos cinco años, así que simplemente descarto con respeto esa narrativa. Esto es solo gente pintando un cuadro y coloreándolo porque se están centrando en un solo lado de la balanza. No podría estar más orgulloso de la resistencia del estado y de cuántos nuevos contribuyentes están entrando. Miren las finanzas. Esto sería un gran artículo para The Epoch Times. Echen un vistazo a las finanzas. Lo que acaban de publicar deberían someterlo a una prueba de esfuerzo. Un número de personas que ganan más de 50 millones en este estado. Un récord en los últimos tres años, más que en los últimos 10 años juntos. ¿Cuáles son sus recomendaciones para el gobernador y los líderes del estado? Muchos de ellos ven este programa. Sí, claro. En realidad, mis coautores Jerry Parsky, una persona pública distinguida, exitosa y gran empresario, y Tom Campbell, exdecano de la Escuela de Negocios de Hask en Berkeley, que ahora forma parte de la Facultad de la Universidad de Chapman, escribimos un artículo en el que sugerimos que, dado que identificamos los impuestos como una de las principales razones por la que la gente abandona el estado, la regulación empresarial siendo la otra, tenemos evidencia para respaldar esta afirmación. Evidencia convincente que muestra que son nuestros impuestos sobre la renta elevados los causantes. Escribimos un artículo que sugiere que reduciendo la tasa del impuesto sobre la renta en un 1% en general, debería ser una reducción mucho mayor en niveles más altos. Vamos, Jim. ¿Hay alguna esperanza? En el condado de Orange, una cosa que pudimos hacer, y esto también ha sido investigado por otros investigadores, llegaron a la misma conclusión. Es que en las industrias avanzadas no solo lo hacemos a nivel estatal, más importante aún, lo hacemos para 50 áreas estadísticas metropolitanas diferentes, incluyendo el condado de Orange, que no está en una área estadística metropolitana, es un condado. Incluimos Orange para evaluar 50 en la nación, y esa es la base para el análisis que mencioné antes, que California estuvo estancada en el condado y el crecimiento de estos empleos de alta tecnología. Una cosa muy positiva que descubrimos, y otros también lo hicieron, es que en el condado de Orange tenemos la mayor proporción de empresas de productos médicos de los 50. Ocupamos el primer lugar no solo en términos de porcentaje, sino también en el número de empleos que tenemos, 20,000 empleos en ese sector tan importante. Podemos crecer a partir de eso. Eso está en el condado de Orange, algo en lo que podemos construir. Entonces, ¿hay algunas industrias específicas en las que lo estamos haciendo bien aquí? Y si tuviéramos impuestos más bajos y menos regulaciones, podríamos tener aún más. Dr. Jim, presidente de la Universidad de Chapman y gran economista, fue un placer tenerlo en California desde adentro. Gracias por invitarme a estar en este programa tan importante que presenta estos problemas al público. Gracias a ti. Epoch TV es más. Información precisa y periodismo profesional. Sin sesgos, manipulación y censura. Trabajamos con sólidas bases éticas que nos permite llegar donde las plataformas de redes sociales no lo permiten. Ahora, síguenos en nuestra plataforma. Vamos hacia Epoch TV.